Buenas tardes y gracias por estar con nosotros en este encuentro comunitario sobre el coronavirus. Soy Chris Bianchi y acompañándonos hoy está el Dr. Erwin Asturias, un experto en enfermedades infecciosas, pediátricas y presidente de pediatría comunitaria del Children's Hospital Colorado. Ahora, queremos hablar sobre específicamente las vacunas de COVID-19 del coronavirus para niños de 5 a 11 años. La Administración de Drogas y Alimentos ya autorizó las vacunas para niños de 5 a 11 años, dosis de solo un tercio de la cantidad administrada a adolescentes y adultos. Los funcionarios de salud de Estados Unidos dieron el martes la aprobación final a la inyección de COVID-19 de tamaño infantil de Pfizer. Sabemos que hay muchas preguntas, obviamente, sobre las vacunas para niños y queremos contestarlas hoy. Entonces, quiero empezar, Dr. Asturias, con esta pregunta. ¿Qué tan bien funcionan las vacunas para los niños? Bueno, los estudios que tenemos hasta ahora han sido muy buenos. Se mostró que esta vacuna que tiene un tercio de la dosis para niños de 5 a 11 años tuvo una eficacia del 100% en contra de la enfermedad severa y tuvo un 90% de eficacia para prevenir cualquier tipo de infección por coronavirus. Eso es un efecto muy bueno en niños. Y hemos visto también que la vacuna es muy segura. Así que estamos ante una vacuna que creo que los padres van a sentirse cómodos de poder darle a sus hijos. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás segura? ¿Puedes decir un poco más sobre eso, sobre la seguridad de esta vacuna? Bueno, a ver, en los 3,800 niños que participaron en el estudio, los efectos secundarios que vimos son los mismos efectos que estamos viendo en adultos en términos de el dolor, la irritación y a veces el enrojecimiento en el sitio de la inyección. A veces los niños pueden tener un poquito de fatiga y malestar, pero no más de unos efectos transitorios que duran unas horas a tal vez un día. Así que la vacuna no mostró ningún efecto mayor por este momento, pero obviamente tenemos un sistema de vigilancia y monitoreo muy bueno en los Estados Unidos que ha permitido que en otras ocasiones, por ejemplo, para la vacuna de adultos jóvenes o adolescentes, nos ha permitido encontrarse algún efecto secundario que debiéramos ponerle más atención. Sin duda sobre eso, pero ¿qué impacto más generalmente tendrá la vacuna en la población? Bueno, recordemos que esta es la última parte que estábamos esperando, ¿no? Hay 28 millones de niños entre 5 y 11 años, es una gran cantidad de la población y mientras no vacunáramos y protegíamos a estos niños que van a la escuela, la pandemia y el contagio iba a continuar. Entonces, es muy importante que este grupo de niños se vacune y se proteja lo antes posible porque no solo va a hacer que los padres se sientan más cómodos para que los niños vayan a la escuela, pero también ellos se van a sentir muy cómodos de que los niños no traigan una infección a la casa. Tal vez los padres latinos que viven a veces con los abuelitos ahí o que viven con alguien que tiene alguna enfermedad donde las vacunas funcionan un poco menos, van a estar protegidos y los niños están protegidos también. Muy importante. Ahora, ¿qué tan grande será la dosis para los niños? ¿Igual que a los adultos o un tamaño un poco más bajo? Bueno, la cantidad de líquido va a ser la misma, es medio mililitro, pero la dosis que contiene, o sea, la concentración que tiene es un tercio de la dosis del adulto. Y eso es porque sabemos que los niños tienen un sistema de defensa un poco más fuerte y más poderoso y eso hace que con menos cantidad de dosis podamos levantar las defensas o los anticuerpos también como se levantan en los adultos con ese tercio de dosis. ¿Cuál vacuna y el tamaño de la dosis para los niños? ¿El pediatría? Sí, cuando usted vaya a su médico o vaya a las clínicas que van a estar dándose para vacunar a sus hijos, van a ver qué edad tiene su niño y dependiendo de la edad van a escoger si es la dosis menor, que es para los niños de 5 a 11 años, o si su niño tiene, por ejemplo, 12 años y más, van a darle la dosis mayor, que es la dosis del adulto. Entonces, esa es una decisión que se va a tomar conjuntamente con su pediatra, con su proveedor de salud y que va a ser en beneficio de su hijo. Bueno, bueno, bueno. Y si puedo preguntar, ¿tú tienes hijos y si la pondrías a ellos tras ser aprobada? Sí, tengo cuatro hijos, de ellos todos ya mayores y todos están vacunados contra el COVID-19. He tenido muchos amigos míos que tienen hijos menores, entre 5 y 11 años, y todos ellos, mi recomendación ha sido que sí, que se coloquen la vacuna, porque de nuevo, a pesar de que la infección de coronavirus es más suave en niños, recordemos que aún así hay uno de cada más o menos 30 niños que se hospitaliza por coronavirus y además hay efectos secundarios que pueden ocurrir después de esta infección. Y no sé si tú realizas algún tipo de investigación independiente sobre las vacunas, pero si no, usando los datos de estudios realizados, ¿podrías darnos tu punto de vista generalmente? Bueno, a ver, esta vacuna no es muy diferente que las vacunas que hemos usado antes para los niños. De hecho, los efectos secundarios que estamos viendo son inclusive menores que algunas vacunas que ya utilizamos para los niños pequeños y recordemos que los niños responden muy bien a las vacunas. Así que esta probablemente va a ser una vacuna que va a integrarse a nuestro esquema de vacunación para los niños en el futuro y los padres deben sentirse confiados que la investigación que se ha hecho de esta vacuna es buena y ha mostrado que la vacuna es segura y que protegen contra el coronavirus. ¿Hay algo más que quieres decir sobre las vacunas y específicamente los niños? Bueno, recordemos que en este momento en Colorado, así como en otros estados, más o menos una de cada tres infecciones por coronavirus está ocurriendo en niños. Eso es porque están regresando a la escuela y que a pesar de ponerse la mascarilla, el contagio puede continuar. Así que este es el momento que tenemos para proteger a nuestros hijos, a nuestros niños. Terminar con esta pandemia depende de que todos estemos vacunados, incluyendo a los niños, y regresar a las escuelas de manera segura depende de que todos los niños en la escuela estén protegidos. Ahora, si tienes una pregunta de dónde puedes programar una cita para la vacuna contra el coronavirus, puedes visitar 9news, el número 9, 9NEWS.com, donde tenemos más información en español para ayudarte. Rite Aid dijo el miércoles que espera comenzar con las vacunas pediátricas de COVID-19 en tiendas selectas a partir del sábado, el 6 de noviembre. Entonces, bueno, Dr. Edwin Asturias, muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros esta noche. Y, bueno, muchas gracias otra vez. Un gusto y sigan protegiendo a sus hijos. Es lo más importante que podemos hacer en este momento. Un placer. Buenas noches.